Mi esposa ya se curó, digamos, pero ha quedado con secuelas. Se requiere un sistema que te pueda dar seguimiento prácticamente cotidiano, el cual México no tiene. México sí tiene un 911 y Locatel, y siempre puedes acudir a urgencias, pero como tal no te dan un seguimiento de cada síntoma que tienes. Y en mi opinión, muy personal, esa es la razón por la cual muchos mexicanos ya llegan graves al hospital. Ellos me exigen receta médica, o sea, no puedo acudir yo a solicitar oxígeno si no tengo receta. La saturación de gente es manejable, alrededor de cinco personas a la vez. En un promedio de media hora te atienden, lo recargan. Mi renta costó 900 pesos por un mes y la recarga 120 pesos. Si necesitamos venir cada día, o sea, todos los días por oxígeno. Gracias. 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 Gracias.